...conmigo y me dijo que después cuando termine todo esto, ella se va a acercar acá, bueno, no, yo... Igualmente se acercó a ser Manuel, ¿no? Sí, sí, vino acá, digo, vino acá, me vino a ver, sí, sí, sí. Se fue a ver, o sea, se le acaba de... Acaban de matarle al marido y así todo. Olvidate, ¿sabés cómo...? Y cada vez que miro el video me largo a llorar, ¿viste? Porque... No sé qué podía hacer si no estaba el poste ese, ¿viste? Manuel, el barrio, es tranquilo, hay muchos episodios de inseguridad, ¿Esto se vive frecuentemente? No, acá en el barrio nosotros estamos re tranquilos, re tranquilos, no... Yo salgo a... a veces salgo a las 2 y media de la mañana, bueno, ese día estaba saliendo a las 4 o menos 5 de la mañana. Y dicen que... No, no, nunca dejo el auto en marcha, todo acá, no conocemos todo. Porque los delincuentes... Porque los delincuentes, Manuel, perdón, porque dicen que los delincuentes ven muy cerca de ahí, ¿vos conocías a algunos, sabés? ¿Te llegó algún comentario? No, 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 yo no... Yo sinceramente no conozco, no conocía a nadie, ni conozco a nadie. No, en realidad había tu cuñado. Todos los vecinos acá son todos trabajadores, ¿viste? Bien. Todos trabajadores y... Claro. Y no, no pasa nada acá, no hay... Está tranquilo el barrio acá, ¿viste? Bueno, lo que pasó, pasó acá. No, es tremendo, claro. Sí, y lo que trascendió es el diálogo previo a los segundos antes de la muerte de Sergio Luz, que es la víctima, que es tremendo, esto lo contó la mujer, cuando él quiere sacar a las nenas, uno de los delincuentes le dice, no, a las nenas no las sacás, y luego le dijo, te voy a disparar y te voy a matar. Entonces ahí Sergio le pregunta, ¿por qué? Si yo no te hice nada, le pregunta él al tipo que le está por efectuar el disparo y a sangre fría lo mata. Sabé que lo vi que hizo, cuando lo entrevistaron la noche, cuando vino a verme a mí, lo vi que dijo eso. Tremendo. Es tremendo. Es tristísimo. Es terrible. ¿Y qué decían en la comisaría? Me duele más por... Que eran conocidos, que ya habían... No, no, yo fui a... No, no, yo fui a... Me tenía que presentar ahí para hacer la denuncia, me dijeron así, que salí del hospital y me llevaron para ahí. ¿Y vos te encontrás bien? Bueno, me hicieron la... Estoy dolorido, nada más hoy me pusieron inyección, me hicieron placa. Tiene muchos golpes en las rodillas y en la mano. Me quedó todo hinchado, ¿ves? Sí, sí, sí. Y bueno, las piernas, todo un poco lastimado por los virus. Lo que pasa es que imagino, no te querés ni quejar del dolor después de ver la historia de esta familia, sentís que casi un ángel a ustedes los cuidó, porque en ese momento, en ese minuto que salieron, realmente, o sea, no estaba ese poste y hoy no estamos charlando con vos. O sea, sinceramente es como pensar que, no sé por qué pasan las cosas, pero a ustedes no les tenía que pasar y hoy estás acá contándonos esta historia que realmente es muy triste, muy triste para toda la familia de Sergio. Sí, sí, mirá las nenitas que quedaron sin su papá. ¿Sabés si las nenas ya lo saben? No, si te digo, te miento. Yo lo único que vino la señora anoche me habló y me dijo que después iba a venir. Ella hizo el reportaje ahí, le dio el reportaje a todos los, adentro del auto. Después habló conmigo y se fue. Me dijo que después cuando pase todo esto va a venir. Sí, pero no, no pasa nada. Yo lo siento mucho por su esposo que falleció, que dejó a las nenas solitas con la mamá. Es una tristeza, no sé. Mauro, perdón. Sí. Terrible lo que pasó. Perdón, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, a ver, les contaba hace instantes que hay tres detenidos. Repito las identidades de los sospechosos, vamos a decir, hasta que no se confirme fiacientemente si son. Totalmente. Javier González, 34 años, este es el que tiene causas penales, su hermano Gustavo González, de 36, y Sergio Leiva, apodado El Mono, de 32. Y además el secuestro de un 32. Acá estamos viendo la detención que hizo la policía departamental de Almirante Brown, la captura de uno de los sospechosos. Creo que Ebera se menciona que aquí sonríe. Nos llegó a apreciarlo en la cara cuando lo están trasladando a este sospechoso. A ver, si en paralelo, esto fue ayer, en paralelo, trasladémonos, imaginariamente, a los tribunales de Lomas de Zamora, que es el departamento judicial que tiene jurisdicción en el lugar, están tomándole declaración indagatoria a los acusados, que es una indagatoria, es el acto de defensa que tienen. Lo más probable que suele pasar en estos casos es o que se nieguen a declarar o que declaren y que digan, no, yo a esa hora puedo acreditar que no soy el tipo del video, que estaba en otro lugar y que no tengo nada que ver. Ahí está la sonrisita que dice Eber, esa mueca en la cara, que es una sonrisita, ¿no? Hay que ver, comparando el video de la caminata, si lo podemos poner, Fer, el video de la caminata con esta imagen para ver a quién se parece de los tres que se ven en el video, que sería pos al homicidio, ¿no? Estamos haciendo en vivo esta secuencia que obviamente lo tiene que hacer la justicia. Pero imaginamos que lo estarán haciendo, ¿viste? Muchas veces llegan a la tele imágenes y después llegan a la justicia. Sí, pero en este caso, claro, como es el operativo policial, ya lo tienen que haber hecho. Es muy difícil con la imagen, es muy... Porque es sin luz, ¿no? Claro, sin luz. ¿Está ahí? Es difícil.